El 15 de agosto la noticia de la muerte de Fabio Melanito sacudió al medio artístico, pues informó que se trató de un asesinato. En busca de la noticia, la periodista María Luisa Valdés Doria le habló a Ivonne Montero para pedir su opinión sobre la muerte de su exesposo y padre de su hija, pero sorprendió a la actriz, pues aún no estaba enterada. Sin embargo, Valdés filtró a otros medios la reacción de Montero, acción que desató la furia de la exesposa de Melanito. Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me da bastante terrible noticia arroba maguichadoria es lo más bajo que pudiste hacer. No vales como persona y mucho menos como profesional. Tan sin alma, no tienes un pelo de compasión. No te sientas orgullosa de tu proeza, punto punto punto, cobarde, sig. Ante el comentario de Ivonne Montero, la periodista de espectáculos no se quedó callada y en entrevista para Multimedios, respondió a los comentarios de la actriz. Lo reconozco. Sí soy un oportunista y soy imprudente, pero así somos los periodistas. Si a la gente le duele que le preguntemos entonces que no sean públicos. Mi trabajo es preguntar. Maguicha aseguró que si la respuesta de Ivonne Montero hubiera sido mala, no la publicaba y que solo en este caso ofrecería una disculpa. Además, María Luisa Valdés aseguró que previo a la llamada se puso de acuerdo con la actriz para confirmarse la muerte de Fabio Melanito. Sin embargo, Maguicha aclara cómo se dio la situación y asegura que previo al audio, hubo otra llamada, en donde ambas se ponían de acuerdo de confirmarse la muerte de Melanito. A su vez, da a conocer que en el momento de la segunda llamada no se encontraba sola, sino más bien estaba acompañada de otros medios, de lo cual Montero asegura la periodista estaba enterada. No nomás te grabé yo, Ivonne, y no soy cobarde, sabes lástima que te tengo, el cariño que te tengo. Y sabías muy bien que te estaba grabando. Dicha entrevista fue retuiteada por la misma María Luisa a través de su cuenta de Twitter, con información de Multimedios y Twitter de María Luisa Valdés. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias!